Halloween. Para los grandes un gran recuerdo de la niñez, y para los pequeños, el día perfecto para salir con familiares a pedir dulces. ¿Qué malo podría pasar? ¿O no? Nivel 1. Venganza de calabaza. En Halloween, se reportan más accidentes por cuchillo, que en otros meses, ya que mucha gente quiere tallar las calabazas para así poder adornarlas afueras de su casa. Cabe aclarar que como esta celebración es más tradicional en Estados Unidos, solo esta incrementación de accidentes ocurre allá, mientras que en Latinoamérica, pues aunque no ocurra a menudo, estamos piola. El mini papa. Un 31 de octubre de 2015, cuando Obama seguía siendo presidente, recibió la visita en Halloween de un niño con vestimenta de papa, y a la vez sentado en un mini papa móvil. El niño pasó por las afueras de la Casa Blanca, para que pudiera recibir el saludo del expresidente. ¿Halloween, y religión? Bueno, creo que esto ya es muy ambiguo. Horror y trato. Raz McKeini, es el organizador de una extrema casa del terror en Sumertown Tainis, Estados Unidos. ¿Qué tiene esta casa de interesante? Pues el propietario asegura pagar 20 mil dólares a quien supere todas las pruebas de aquella casa, es obvio que no será nada fácil, ya que tendrás que pasar por todos los tormentos que verrás en pantalla, claro que cualquiera no lo puede hacer, ya que para uno resulta algo sencillo pero al momento de estar ahí, es completamente diferente. Eso sí, se debe pasar por una prueba médica y psicológica. Decoración hiperrealista. En octubre de 2020, un hombre llamado Steven Novak, decoró su casa de una manera algo extravagante, y es que toda su casa parecía la escena de un terrible crimen. Constantemente Steven recibía visitas por parte de la policía, ya que algunos vecinos reportaban la decoración como si de un incidente real se tratase. Pero en realidad se trató de una decoración artística creada por parte de aquel hombre, la cual generó bastante curiosidad en la gente que pasaba por su casa. Disfraz, no incidente. Sidney Wall iba con destino a una fiesta de disfraces, para ello se vistió con un traje basado en la película Carrie, y se dirigió con rumbo a su destino. Bueno, hasta que sufrió un accidente en su coche. Luego de que algunos paramédicos llegaran a la zona del accidente, como vieron la sangre falsa en el cuerpo de la mujer, pensaban de que ella había sufrido de una hemorragia, por ello le dijeron de que deberían llevarla a un hospital de emergencia. Pero para suerte Sidney, salió ilesa, solo que la pintura que llevaba dejó con gran confusión a los paramédicos. Aún así fue al hospital para descartar por completo algunos inconvenientes. Incremento de llamadas. Este incremento se debe a bromas pesadas por parte de personas que llaman ya sea al número de la policía o al de los hospitales. Esto con el fin de decir de que encontraron un cuerpo, que hallaron a criaturas irrumpiendo su casa o que algún familiar ha sido poseído. A veces la gente llega a hacer tantas llamadas falsas ese día, que los policías no toman en serio a la gente que en verdad necesita ayuda, tal es el caso de una joven de 19 años en Dinamarca, la cual llamó a la policía, reportando el cuerpo de un señor en una calle cerca a su residencia. Cuando la chica salía con sus amigas a dar un paseo, se encontraron con aquel señor ya inerte. Por ello la joven llamó al número policial, pero los oficiales de policía solo dijeron dos cosas. Feliz Halloween. Luego de que la joven insistiera, y dos policías fueran al lugar, pidieron disculpas por no creerle, ya que el cuerpo de aquel hombre, era real. Momento FNAF. En una guardería de Hamilton, Estados Unidos, se grabó un video en el que se ve a una maestra asustando a los niños que se comportaban mal, según ella, decía que hacía una mecánica en la que ella se ponía una máscara para luego irse del salón y quitársela, esto con el fin de hacerles creer de que el monstruo se había ido. La maestra llamada Zizi, ya llevaba más de cuatro años trabajando en el lugar y conocía muy bien a los chicos, aunque eso no quita lo cruel que puede llegar a ser el video. Es así como la dueña de la guardería despidió tanto a la maestra, como a sus compañeras que se encontraban grabando el video. Nivel 2. Retroceder el tiempo. Según la creencia, si llevas puesta la ropa al revés o caminas hacia atrás en plena madrugada del 31 de octubre, se dice que podrás ver a una bruja merodeando por los alrededores de la calle. Es mejor no intentarlo, ya que en vez de encontrarte con una bruja, te encontrarás con un delincuente. Los payasos y sus sectas. El disfraz de payaso es uno de los más solicitados a la hora de salir a las fiestas de Halloween, y eso está bien, solo que hay otro tipo de personas que intentan hacer bromas a personas solitarias en la calle. Si bien esto era muy XD en los años de 2014, cabe recalcar que la gente se termina atando de este tipo de bromas, llegando a tal punto de que algunas bromas terminarán en tragedia. Ahora hablemos de aquellas personas que llevan estas bromas como excusas para algo más siniestro y oscuro. En Carolina del Sur, Estados Unidos, unos niños aseguraron que un grupo de personas disfrazadas de payaso, intentaron atraerlos a las profundidades de un bosque, cosa que no ocurrió ya que ellos salieron corriendo del lugar. Este y otros incidentes, desencadenaron un completo rechazo a las bromas de payasos asesinos, en la noche de brujas. De It a Joker. Continuando con la invasión de payasos en octubre, mucha gente está cansada de este tipo de bromas, algo que para los mexicanos, ya es más que suficiente. En Facebook se crearon varios grupos antipayasos con el propósito de revertir las cosas y que la persona ahora asuste al payaso. Mucha gente organizaban eventos para salir a las calles con tal de golpear a payasos, esto con el fin de detener de una vez y para siempre las terribles bromas. Ahora sí en HD. Como no era de esperarse, otro ovni fue captado este mes, 2022. De lo que me sorprende es que al fin la grabación no está grabada en un Nokia, sino por una cámara de seguridad. De todas formas no se llega a ver con claridad lo que sobrevuela en los cielos de Raitown, Missouri, Estados Unidos. Debido a la extraña forma del objeto, mucha gente sospecha parte de un ovni. Aunque parece una bolsa simplemente les dejo a su criterio. Un brazo en la maletera. Este octubre del 2022 en Colombia, una pareja que viajaba en su carro, tuvo la brillante idea de colocar un brazo de mentira, el cual se asomaba por la maletera. Cuando el hombre junto a su pareja se encontraba manejando, un policía los detuvo debido a que alguien avisó de una presunta persona en la maletera. Cuando el oficial revisó la maletera y encontró el brazo de mentira, simplemente quedaron XD. El policía que acabó con Myers. Varias personas en múltiples lugares, hablaban de la presencia de un tipo disfrazado de Michael Myers atemorizando a mucha gente en los alrededores de North Las Vegas, Estados Unidos. Aquel hombre llamado Christopher Heddle Smith de 44 años, se encontraba amenazando a las personas con un arma por todo el sector. Cuando los oficiales llegaron al lugar, pidieron al tipo que tirara el arma, cosa que no hizo, y pues, los policías decidieron disparar. Nivel 3 Lastimosa confusión. Un incidente ocurrido una noche de Halloween en los años 1993, para ser específicos en la ciudad de Pasadena, California. Esa noche un grupo de pandilleros conocidos como Pasadena Lord, golpearon hasta la muerte a dos chicos que llegaban a sus casas luego de pedir dulces, según los agresores que habían sido capturados, pensaron de que se trataban de una banda rival conocida como los Krips, esto debido a que los chicos se cubrían el rostro con pañuelos azules en el rostro, misma que los Krips usan. Esto demuestra como un simple disfraz, puede condenar a alguien debido a un mal entendido. Jason y su venganza. Lorenzo Popilio Kazaku caminaba junto a uno de sus amigos, aproximadamente a las 2 de la madrugada del 1 de noviembre, en un barrio de Toledo, en España. Aquellos jóvenes se encontraban con rumbo a sus respectivas casas, hasta que un tipo no identificado con máscara de Jason y un machete real, se les acercó y les pidió que saquen sus pertenencias, el amigo de Lorenzo sacó algo de dinero que le había sobrado, pero en el caso de Lorenzo, este solo contaba con 10 euros, cosa que para este Jason no fue suficiente y lo atacó con su afilada A. Lorenzo recibió alrededor de múltiples cortes por parte de aquel tipo, su amigo decidió atacar a Jason, pero este lo golpeó con el mango del machete, cayendo al piso y haciéndose el inconsciente. Luego de que el agresor se diera a la fuga, el amigo de Lorenzo se levantó y pidió a gritos que los ayuden. Lastimosamente, Lorenzo Kazaku pereció a sus 21 años por desangramiento. En 2022 se inició con la investigación para encontrar el posible paradero del causante de aquel crimen. Cara sonriente. En la noche del Halloween del 2002, se halló el cuerpo de un joven llamado Chris Jenkins, específicamente en las orillas del río Mississippi, de lo que se sabe, la última vez en la que se lo vio con vida, fue en un bar cerca de la universidad donde estudiaba. Como aquel joven se encontraba con signos de intoxicación y ahogo, se determinó la causa de su muerte como un presunto accidente, hasta que los padres del menor exigieron ahondar más en la investigación, y fue así como en 2006 el caso fue declarado como homicidio. Según los involucrados en el caso, todo esto apunta a una persona la cual se encuentra en búsqueda por parte de la policía, ya que luego de que este incidente ocurriera, se hallaron otros 40 cuerpos de estudiantes que también habían sido ahogados cerca de aquel río. Lo extraño de estos últimos casos, es que aquel criminal dejaba al lado de los cuerpos, un graffiti con una cara sonriente. Se sospecha si aquel homicida tiene algo que ver con el extraño caso de Chris Jenkins. Vamos, abre la puerta. En el octubre de 1957, un hombre de 35 años llamado Peter Fabiano, creyó que el que tocaba la puerta de su casa era un simple niño el cual quería pedir dulces. Es así como agarró algunos caramelos y se dirigió a la puerta. Al abrir, un extraño hombre sacó rápido un arma y disparó a quemarropa, Peter cayó al suelo y pereció desangrado. Meses después de lo ocurrido, se descubrió que la esposa de Peter, Goldwin Pizer, planeó todo con tal de deshacerse de su esposo, esto debido a que ella se encontraba saliendo con otra persona. No solo este tipo de crímenes, pueden ocurrir en Estados Unidos, sino que también pueden ocurrir en Latinoamérica, es por eso que si alguien toca la puerta en la madrugada, no abras la puerta. La interpretación realista. Caleb Reb de 14 años había sido contratado como payaso para así asustar a la gente en una atracción de horror en Michigan, Estados Unidos. Aquel hecho ocurrido en el 2001, terminó con el lamentable perecimiento de Caleb ya que, este al estar cansado de solo asustar a la gente en la entrada del parque, decidió colgar de una soga en un árbol y caer estrepitosamente para así aterrar a la gente que se encontraba caminando por el parque. Es así como Caleb reemplazó a un muñeco de decoración, se subió a un árbol y amarró la cuerda a su abdomen. Al ver a unos chicos pasando cerca al árbol, Caleb se lanzó, solo que la cuerda que lo sostenía del abdomen se resbaló y terminó ahorcándolo. Los chicos al ver que el joven se movía de un lado a otro pensaron de que él los intentaba asustar, cuando en realidad luchaba por zafarse de aquella cuerda. Caleb con la poca energía que le quedaba intentaba desesperadamente romper la soga, mientras muchas personas que pasaban junto al árbol lo veían y creían de que se trataba de una actuación por parte del joven. Más tarde los trabajadores se dieron cuenta de que aquel chico ya no se movía. Mecanismo fallido. Una mujer de 17 años, pereció en las mismas circunstancias que Caleb, solo que ella sufrió su destino involuntariamente. Esta vez retrocedemos al año 2011, en una casa de horror en Fenton, Missouri, Estados Unidos. La chica se encontraba dentro de la atracción, cumpliendo el rol de ser un fantasma que volara y asustara a la gente, solo que el mecanismo que sostenía a la joven, falló y aplastró gran parte de su tórax, provocando su lastimoso deceso. Queman a supuesta bruja. Este caso no ocurrió en octubre, pero como ocurrió el 27 de noviembre, pues hablaré de ello, pasa que en una zona de la Amazonia en Perú, se grabó un video lamentable, esto debido a que en el video se ve a una mujer atada a unas ramas, para luego ver como unos pobladores de la zona, prenden fuego a las ramas para así acabar con la supuesta bruja, en si es algo bastante indignante, ya que luego de que la policía llegara a la región, y encontraran los huesos calcinados de la mujer, los pobladores se excusaron con que aquella mujer, envenenaba a las personas con las que se topaba. ¿Las pruebas? Pues, solo eran rumores. Casos indignantes como estos destruyen toda clase de moralidad humana, y hacen que uno se decepcione cada vez más de la humanidad misma. Nivel 4 Antiguos disfraces. En los antiguos registros de la época romana, específicamente en Alemania y Francia, la festividad Shanghai, conocida actualmente como Halloween, era muy distinta a lo que es hoy, y esto se demuestra en los disfraces que muchos utilizaban. Los trajes mayormente eran compuestos por pieles de diferentes animales, los cuales mucha gente se colocaba para así comunicarse con los espíritus, también se usaban cabezas de caballo como máscaras junto a sábanas blancas, y a su vez, otros decidían pintarse todo el cuerpo de color negro, para así representar a espíritus malignos. Último video. Areleen Martínez, era una tiktoker mexicana de 21 años que pereció debido a un accidente a la hora de grabar un video simulando un secuestro. En medio de la grabación del video, uno de los amigos de Areleen, sacó un arma real, para que así el supuesto secuestro se viera más convincente. El arma no debió de estar cargada, cosa que su amigo no se percató y al accionar el arma, la bala cayó en la cabeza de Areleen, haciendo que ella pereciera instantáneamente. Se sabe que aquel video, fue grabado por la cámara de uno de sus amigos, pero no subida a la plataforma. Es por ello que la grabación del accidente, está completamente perdido, lo único que se tiene, son los detrás de cámaras, día antes del terrible suceso. Disparos, no dulces. Un padrastro de Carolina del Sur, se encontraba acompañando a los pequeños de su esposa a pedir dulces el 31 de octubre del 2008. Conocida como la familia de Rizou, conformada por dos chicos y el padrastro llamado Freddy Grinella, decidieron partir a casa luego de una gran colecta de dulces, aún así, los chicos no querían desaprovechar la oportunidad de pedir dulces mientras regresaban a casa. Todo iba bien, hasta que se acercaron a una casa, la cual se veía comúnmente normal. El padrastro decidió tocar el timbre, mientras que los pequeños tocaban la puerta múltiples veces. El propietario era Kentin Patrick de 22 años, un traficante que había sido amenazado por una banda de traficantes que se encargaban de regular el terrible negocio. Patrick al ver las sombras de los disfraces reflejadas en las ventanas, decidió sacar un AK-47 que tenía guardada y disparar a la puerta. Cuando escuchó los gritos de agonía de un pequeño, se dio cuenta de que había cometido un error. Uno de los chicos, conocido como Tony Pidgey, había recibido múltiples disparos, cosa que terminó con su lamentable deceso, y tanto el padrastro como su hermano, terminaron heridos gravemente. Patrick fue condenado a 30 años de prisión, creando el pánico del cómo una persona puede recibir a alguien aquel 31 de octubre. Una eliminación no planeada. Hecho ocurrido en Ciudad de Panamá en pleno 2021. Según reportes de los oficiales de policía, toda una balacera fue desencadenada por una banda rival, la cual presuntamente estaban buscando a los organizadores de una fiesta con temática del juego del calamar aquel 31 de octubre. Los organizadores de la fiesta, también resultaron ser pandilleros de la localidad. Es por ello que pandilleros de otra zona, decidieron malograrle la fiesta a base de disparos, alrededor de 5 personas terminaron pereciendo en el lugar, mientras que otras 3 fueron encontrados ejecutados a las afueras de la discoteca. ¿Quién iba a pensar que una fiesta con temática del juego del calamar, terminaría con personas eliminadas, pero de verdad? La era del Joker. En Japón no suelen ocurrir incidentes de tal magnitud, pero en el año 2021 ocurrió algo que afortunadamente no dejó víctimas mortales, pero si 17 heridos de gravedad. Esto debido a que un hombre el cual estaba disfrazado de Joker, esa noche del 31, ingresó a un tren, con un cuchillo en mano. Todos pensaban de que se trataba de un disfraz, y de que aquel cuchillo era falso. Pero cuando aquel tipo comenzó a atacar a las personas dentro del vagón, todos trataron de escapar, para así no recibir daño. Cuando el tren se detuvo en uno de los paraderos, seguridad ingresó al vagón para así detener a aquel tipo. Este fue identificado como Kiyo Tejatori de 24 años, teniendo como objetivo causar una masacre, para luego incendiar el tren. Cuando lo atraparon él quería que lo sentenciaran a la pena de muerte, cosa que no sucedió, siendo condenado a prisión por muchos años. Intoxicación masiva. En el 2021, 6 jóvenes quedaron gravemente intoxicados, mientras que una joven de 15, pereció, en una fiesta de Halloween, en el municipio de Azuqueta de Henares, en España. Según los médicos que se encargaron de atender a los jóvenes, todos habían inhalado dióxido de carbono en grandes cantidades, lo que no se sabe, es el que objeto causó el incidente. Un chico que se encontraba en el local donde ocurría la fiesta, llamó a los paramédicos, debido a que los 7 jóvenes se encontraban en el suelo. 6 jóvenes, fueron recuperándose, mientras que solo se confirmó el lastimoso desceso de la joven de 15. El mes más violento. En resumen, a la gente con trastornos mentales se les hace un día bastante peculiar para así cometer sus grandes y terribles crímenes. A su vez también ocurren otra serie de acontecimientos que no solo tienen a personas atacando a quien sea por su trastorno, sino que también algunos robos y tragedias se incrementan más aquel mes. Considerado por muchos, como el verdadero mes oscuro, y pues quien sabe, puede que algún otro caso o incluso uno mucho peor esté pasando. Allá afuera.